Soy Laura García Riopa, de Buenos Aires, Argentina. Estoy haciendo el curso Leadership on an Age of Disruption. Soy licenciada en Administración de Empresas y Comercialización. Este curso fue muy revelador, ya que pude conocer gente de distintas culturas y distintos países, cosa que hubiera sido imposible sin esta oportunidad. También pude incursionar en distintos conocimientos y profundizar en aquellas cosas que no sabía. Creo que para quien quiera hacer esta experiencia es muy nutritiva y no lo duden, háganlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!